En el problema de julio del 2013, me dan el siguiente equilibrio en el que el tetraóxido de nitrógeno se disocia en dos moles de NO2. Me dan la temperatura, me hice los moles iniciales con los que partimos, me dan el volumen y la presión total. Me piden el valor de K sub P y K sub C y como me dan el valor de la presión total, yo quiero trabajar con presiones. Por lo tanto, estos moles iniciales los voy a convertir en una presión inicial con la fórmula de P por V igual a NRT. Por lo tanto, la presión inicial del N2O4 va a ser igual a los moles por R por T partido por el volumen. Los moles son 0,375, R es 0,082, la temperatura son 323 Kelvin, todo ello partido por un volumen de 5 litros. Esto me da un resultado de 1,986 atmósferas. Por lo tanto, mi presión inicial en atmósferas son 1,986 y aquí no tengo nada. La variación de presión en atmósferas será menos X y como aquí tengo un 2, aquí aparecerán 2X y la presión en el equilibrio serán lo que tengo de presión menos lo que he reaccionado y aquí lo que ha aparecido. Como me dan la presión total, pues puedo calcular aquí la presión total y hallar la X. Yo sé que la presión total, según lo que acabo de hacer, es 1,986 menos X más 2X y aquí me quedaría 1,986 más X. Por lo tanto, la presión total, que son 3,33 atmósferas es igual a 1,986 más X y por lo tanto X va a ser igual a 3,33 menos 1,986. 3,33 menos esto sería 1,343, 1,343, vamos a ver todos los datos, 5,5 atmósferas, esto sería mi X. Me están preguntando el valor de K sub C, K sub P, bien, para eso vamos a poner las presiones en el equilibrio, que serían, aquí sería el resultado de a este dato restarle este, es decir, a 1,986 del resto la X y me salen 0,6245 atmósferas. Y aquí multiplicaríamos 2 por la X, que son 2,6871 atmósferas. Ahora, para calcular la constante de los gases, ponemos la fórmula y sabemos que K sub P es igual a la presión de los productos elevado al coeficiente estequiométrico partido por la presión de los reactivos y tendríamos 2,6871 elevado al cuadrado partido 0,64245. Y aquí tendríamos, por lo tanto, 1,64245, 11,239. Esa sería nuestra K sub P. La K sub C será igual a la K sub P por R por T elevado a menos el incremento de moles, que viene de la fórmula K sub P igual y como la despejo esto se pone negativo. Por lo tanto, tendríamos que es igual a 11,239 multiplicado por 0,082 multiplicado por la temperatura, que son 323 Kelvin elevado a menos el diferencial de moles. El diferencial de moles son los moles de los productos, que son 2, siempre gaseosos, menos los de los reactivos, que es 1, es decir, elevado a menos 1. Y esto me va a dar igual a 0,424, que sería la K sub C. En el apartado B, me piden la presión parcial de cada uno de los gases en el equilibrio, que ya la hemos calculado. Esta sería la del tetraóxido de nitrógeno y este sería el del dióxido de nitrógeno. Y el problema estaría acabado. ¡Un saludo!